Buenas tardes, el placer de compartir con ustedes. En las denuncias ciudadanas nos llega esta queja de la zona del barrio Santa Rosa de Lima, Asunción. En la intersección del primer presidente y Melchora de Caballero. En el lugar hay una naciente, pero no de aguas cristalinas como lo que uno observa en las ciudades de Pidebuy, de Paraguay. Naciente, pero de aguas negras a raíz de la falta de trabajo de la ESAP. Hola, estamos en el barrio Santa Rosa de Lima, entre el primer presidente y Melchora de Caballero. Este sigue siendo nuestro río, vamos a decir bien, porque vino el ingeniero Caballero a ver. Y supuestamente al día siguiente tenía que venir otra vez, pero no aparecieron más. Y agarró y tapó con este palet, pero sigue saliendo. No para de salir el agua. Hasta ahora nada de solución no hay todavía. Desagradable desde todo punto de vista, a la hora de almorzar, a la hora de higienizarse, a la hora de cocinar, porque eso está ahí, emana constantemente aguas cloacales. Vamos ahora a otra situación, esto nos llega desde la zona de Caapucú, porque un encuentro deportivo terminó a los golpes. Les observen detenidamente, ahí como que se estaba dialogando, el altercado era solamente verbal, discusiones de palabras, hasta que ingresó una persona que no estaba conforme con el resultado de este encuentro deportivo. Y finalmente va junto al árbitro, se acerca al árbitro, le da unos golpes y ahí ya la gente trata de evitar, aunque después se genera una suerte de pelea generalizada. Se produce eso por la falta que existe de autocontrol por un lado de la gente que estaba ahí y falta de control policial. No había seguridad, por supuesto, terminó mal este encuentro deportivo. Reiteramos, se produjo en la ciudad de Caapucú. En instantes van a ver cómo tratan de ponerle freno a esta pelea, sin embargo, no se pudo controlar. Ahí vemos ya, se toman con el refre, le echan en el suelo, hasta que aparecen otras personas, jugadores de fútbol, también la afición deportiva. Ahí vemos una patada voladora contra otro de los presentes también ahí, ya no contra el refre, sino también contra la afición. Después, como decíamos, ya se produce una pelea generalizada, ya todos contra todos. Algunos tratando de evitar, sin embargo, ahí recibían puntapiés, patadas, golpes de puño en el rostro. Hasta que finalmente, después de varios minutos, esto duró incluso casi como el partido. Mucho tiempo duró esta pelea, hasta que finalmente se tranquilizaron los ánimos, pero ya cuando estaban completamente descargados. Esto recibimos a través del 0972-30-3000. Ahí está, una pelea desde Caapucú. Vamos a la siguiente denuncia, vamos a la siguiente denuncia que nos llega desde la zona de Cerrito. ¿Por qué esta denuncia es grave? Otra institución educativa que alberga pequeñitos está a punto de derrumbarse. Yo quisiera mandarle para que cuide un poco, porque nuestro autoritario no nos ve cómo está nuestra escuela del tercer grado. Así, y nadie, no vamos a la municipalidad, nadie nos da la respuesta. Y nos dice de la municipalidad que a ellos no le pertenece más. Y qué tal si se cae encima de los chicos. Y nadie nos quiere ayudar para esto. Esta es la escuela de Cerrito, de 674. Y así estamos con nuestro habla. Y muchísimas cosas pedimos ya para mandar a... Así está nuestra escuela. Nadie nos da y nadie no quiere saber nada de nosotros. Y ojalá después de esta publicación que la gente que venga a ayudarnos en cualquier cosita para poder mandar a arreglar toda nuestra aula. Y presten mucha atención al siguiente reporte ciudadano que llega desde el departamento de Canindeyú, específicamente de la colonia, en este caso en particular, colonia Maracaná. La situación se complica en este lugar porque un camión de gran porte trasladaba una cantidad sobredimensionada, sobrecargada, iba parte de la carrocería de este camión, un camión viejo, vetusto y que puso en peligro no solamente su vida, estamos hablando del conductor de este camión, sino también puso en peligro a otros conductores que estaban circulando en horas de la mañana en esta colonia Maracaná. Trasladaba una cantidad pero impresionante de carbón, el vehículo no soportó la carrocería, no soportó, volcó el camión. Por fortuna no pasó a mayores, solo hubo pérdidas materiales, no se registraron pérdidas humanas, no hubo heridos graves en este accidente que reiteramos se produjo en el kilómetro 98. Un grave accidente rutero y de acuerdo a los testimonios, a los testigos que nos enviaron esta denuncia a través del 0972 30 30 00, venía complicando el tránsito en la zona de la colonia Maracaná, departamento de Canindeyu. 0972 30 30 30 00 nos llegó también este reporte que había complicado la ruta. Vamos ahora a la contaminación porque vecinos que viven ahí en torno a una panadería se quejan por la grave contaminación por el humo negro que emite una empresa. Así gente, estamos haciendo una denuncia acá en el barrio Roque Alonso, la panadería Lorena. Están ubicada en el barrio Arecayá, si pueden ver el humo acá como agarra todo el barrio. La panadería está sin chimenea. Esa es la madera que utilizan para quemar. El desecho está acá. El barrio está completamente contaminado por humo y cloaca. Ahí si pueden ver el techo de la casa, está totalmente negro, ahí si pueden divisar el humo como sale. Ahí se ve el humo, el barrio es súper contaminado. Y la Seán que no hace nada. Y la Seán que no hace nada. Seán y municipalidad coimean los dos juntos. Y el barrio está... Ahí si pueden ver. Ahí, ahí, sí se puede ver el humo. No tenemos lugar donde estar. Un fin de semana, desastre, si pueden ver. Ahí. Este es el humo de cada día. Y esto es lo que pasamos cada día nosotros acá en los vecinos. Y la Seán y la municipalidad que coimean con ellos. Ellos ya hicieron la denuncia a la municipalidad pero no encuentran respuesta. No se olviden de visitar nuestra página web www.snt.com.peis Llega las noticias que ya fueron publicadas en el informativo del mediodía ya se encuentran en nuestra página web. Uno de los títulos que hay que tener en cuenta, señor, señora. El frío se tomará Paraguay. Las bajas temperaturas prevalecerán. Roberto y Mercedes decían hace unos minutos que las temperaturas, incluso la sensación térmica, estaría por debajo de los 3 grados. Eso ya se encuentra en nuestra página web. Y si usted no pudo observar el informe a través del Sistema Nacional, lo puede ver en nuestra página web. Seguimos informando.